La puerta para llegar a la agencia, ahí llego, la puerta de la agencia, ¿ah? Mi camioneta es una platea, ahí llego, ahí llego. Ya, ya chau chau. La puerta para llegar a la agencia, ahí llego. Y ausente desde las cosas que mi adolescencia fue a soñar, capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tengas la aventura. De ser con mí tu mejor canción que yo conocí. Y cuando así yo te alié, en tu pesar ya pude comprender que era tu voz. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Más este amor es una pena que siendo hermoso valtion. Más este amor es una pena que siendo hermosa tenga un final. ¡Suscríbete! ¡Yo jamás! Este carro ha sido comprado especialmente... ¿Oscerve usted? ¡Por favor! Estoy grabando la operación. Este... ¿El teléfono celular está cargado acá? ¿Puede que está haciendo usted? Pero de todas maneras... ¡No! ¡Ah, ya! ¡Aquí está Kefe! Está... No, pero yo... Este... Yo tengo... Lama libre... Lo sentimos... La persona a la cual has llamado... No se encuentra disponible en este momento... Por favor, llama nuevamente en unos minutos... Gracias a usted por... Gracias, gracias, gracias... La ternura... La ternura... ¡Ah, tu ternura! Y tu... Por el camino... Muy... 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 La cernura, la cernura, la cernura, y sé que en tu tiempo, en tu lugar, tú vas allá del sufrir y del dolor, tú vas allá de la noche y el sol, es a tu gran amor. La cernura, la cernura, la cernura, la cernura, y sé que en tu tiempo, en tu lugar, en tus pestañas hay un huevo de golondrinas, que balan de tus teadas por tu luz marina. Más llego el tiempo aquel que aún yo no te conocía, mas yo ya te soñía al llegar a mi juventud. El tiempo que viví sin la cernura, sin tu cernura, y aún más allá nuestros sueños dirían morir. Más llego el tiempo que viví sin la cernura, y aún más allá nuestros sueños dirían morir. Más llego el tiempo que viví sin la cernura, y aún más allá nuestros sueños dirían morir. Más llego el tiempo que viví sin la cernura, y aún más allá nuestros sueños dirían morir. Más llego el tiempo que viví sin la cernura, y aún más allá nuestros sueños dirían morir.